¡Suscríbete al canal! Este set, originalmente un set así, este set cuesta alrededor de $20 dólares, de hecho si compras en Michaels te cuesta como $20 dólares, creo que por Amazon es más o menos lo que te cuesta también, un par de dólares menos, pero sí, este en Michaels por ejemplo es de $20 dólares, yo lo encontré en $5 dólares porque estaba ya en liquidación, porque le faltaba una de las cosas, yo la verdad no me molestó eso porque lo que le falta aquí es un extender como las cositas, como cuando los labios están muy pequeños y le pones como un tubito para hacer el lápiz más largo, eso es lo que le falta, entonces la verdad es que dije yo, no pasa nada, eso realmente no lo necesito, si lo tuviera que padre, pero la verdad es que no me molesta que no lo tenga porque yo lo quería realmente por el resto de las cosas que vienen. Y dice aquí que este set contiene, esto no es para lápices, yo cuando vi este pensé que a lo mejor era para el marcador, pero no, es para lápices porque inclusive aquí dice que esas son accesorios para tus colores de lápiz. Y bueno, este dice, trae el lápiz blanco perfecto para crear luces brillantes, trae el colorless blender marker, so trae un marcador blender y ese es basado en alcohol y sin agregar adicionar color, ese te puede mezclar tus dibujos o los colores en tus dibujos y luego trae el pencil later, que es lo que le falta, el extender para los lápices para hacerlo más largo, eso es lo que nos viene. Viene un graphite pencil en negro, perfecto para dibujar o para sketching, viene también un sacapuntas portátil, viene un borrador, un borrador amasado que se puede estirar y puedes hacer diferentes luces en tus dibujos o inclusive borrar. Eso es lo que estoy más emocionada de intentar porque realmente quería uno de esos y bueno, pues qué padre que viene uno aquí. Y viene también un borrador de plástico que es pues para borrar simplemente lápiz, es como un borrador de goma. Así que bueno, vamos a ver cada una de las cosas que vienen en este paquete. Ahí antes de abrirlo les quería mostrar, como les decía, yo así lo compré, les faltaba uno y por eso estaba en liquidación. Normalmente hubiera costado precio original $19.99, $20 dólares, pero como yo lo agarré en oferta el 20 de junio, le bajaron el precio a $4.99, $5 dólares, entonces se me hizo súper bien porque básicamente estas cosas yo creo que fácil, si compras cada cosa, te cuesta cada cosa mínimo $5 dólares, $6 dólares, $7 dólares cada cosa. Entonces todo esto básicamente me salió por 1, 2, 3, 4, 5, $5 dólares, $6, son 6 cosas por $5 dólares menos del dólar cada cosa. Entonces está súper bien y por eso dije, no importa que le falte una cosa, está súper bien el precio. Así que bueno, pues vamos a abrirlo. Ok, como les comentaba, viene el borrador de goma o de plástico, un borrador de plástico, viene el Neated Eraser, que viene siendo el borrador amasado, viene este Prismacolor Colorless Blender, y este, a ver, vamos a ver, trae puntilla así, y trae puntilla así. Trae una puntilla gruesa, una puntilla delgada, este es el Prismacolor Blender, y este es el lápiz Ebony en negro, entonces bueno, pues es un lápiz, y viene... Estos me encantan, yo tuve uno de estos y me encantaba, y bueno, pues qué padre que me salió este, o bueno, que viene este. Así que bueno, vamos a estar probando las diferentes maneras de utilizar cada cosa. Y pues voy a estarle sacando punta a estos. Como vieron, no fue nada tardado, y ya le saqué punta. Y bueno, voy a hacer lo mismo con este, que viene siendo el Blender Pencil, el White Pencil. So, ahí quedó ya. So, este está súper bien, simplemente es un sacapuntas, pero funciona súper súper bien. No batallé nada, y lo hizo súper rápido. Vamos con este. Ok, so, este es el borrador amasado, y este pues simplemente, tengo entendido que se tiene que amasar, literal, para poderse utilizar. Y estos, tengo entendido que estos borradores son buenísimos porque, por ejemplo, cuando borras con un borrador normal, deja a veces este, como lo que sobra de esto, como las tiritas esas, y tengo entendido que con este tipo de borrador no pasa eso. Mira, parece como si fuera chicle. Se me figura como chicle. Ok. Entonces, sí, y esto lo puedes moldear, si necesitas así como que un lugar más pequeño, con esto lo puedes moldear. Y este, tengo entendido que también sirve como para aclarar áreas, como para dar luces a los dibujos. Tengo aquí un lápiz de Prismacolor. Y voy a borrar, voy a dibujar. Y voy a borrar con este. Y vean, este, ok, está... Sí, hasta estoy viendo que está aclarando la imagen y si le sigo dando, creo que sí se borra y vean, ahí levanta todo el... Esto, creo que se puede volver a amasar. Voy a intentar con un lápiz normal. Ok. Y sí, sí borra muy bien. Vean, lo que es lápiz normal, lo borra. Lo borra y no queda nada de basurita. Vean. Y cuando son colores, los aclara. No lo borra, pero lo aclara. Entonces, este está como que perfecto para dar luces, para dar sombras, para mezclar colores. Inclusive, creo que funcionaría. Vean. Vean, lo puedo, este, oscurecerlo. Y con este, aclara el área. Entonces, para los lápices simplemente lo aclara, pero para hacer dibujos estaría muy bien. Porque, vean, puedo hacer un dibujo y con este lo borra completamente. Y sin dejar nada de murerito. Me gustó muchísimo. Nunca había tenido uno de estos y, wow, me encantó porque no deja nada de basurita. Ok, ahora voy a intentar el borrador de goma. Y voy a intentar igual, haciendo algo. Ok. Simplemente borro. Y vean. Este sí suelta gomita. Que bueno, en realidad no pasa nada. Es como cualquier borrador, pero, eh. Pero sí, sí. Sí borra bien. Pero vean, este sí deja gomita. En cambio, este otro, como vieron, este no. Vean la diferencia. Este no deja nada de gomita. Este levanta todo lo que es la... Lo del lápido levanta y no te deja nada. Que ahora voy a ver este... Con este mismo, voy a ver si borra lápiz. Porque ya vimos que este no. Este simplemente lo hace así. A ver si este lo borra. Sí, este sí lo borra. O bueno, ya le había dado varias veces, pero creo que ese sí lo borraría. Si no estuviera tan... Si no estuviera tan... Sí, este como que sirve más como para borrar. Este sirve más para borrar. Pero vean, estoy viendo que se está acabando bien pronto. Y vean ya cómo está. O sea, siento que este no me va a durar nada. Ya llevo a todo un lado. Y nada más apenas empecé. O sea, es la primera vez que lo uso. Entonces, sí, bueno, viene este, viene este. Y voy ahora a ver estos. Este vamos a ver. Este funciona muy bien. Es como si fuera nada más como un lápiz. Vamos a ver si este lo borra también. Sí, este es como un lápiz normal. Nada más que es un lápiz, este, para... Sí, es un lápiz para dibujo. Pero sí, este está súper, súper bien. Vean. Y aparte la puntilla es súper gruesa. O sea, este está súper bien como para hacer este algún tipo de dibujo en lápiz. Tiene la puntilla, de hecho, más gruesa que ni esto. Y es que este está súper grueso y por eso me gusta. Así que bueno, pues este está muy bien. Y este viene siendo el Prisma de Abney. Listo, este simplemente es un lápiz. Y ahora voy a ver este. Quiero ver cómo combinen los colores. Voy a poner, por ejemplo, un rojo. Y voy a poner el... Este naranja. Vamos a ver. Así, vean cómo borra los huequitos que quedan en blanco en el papel. Los borra. Voy a acercar para que vean. Vean, si pongo, por ejemplo, lápiz. Ya ven que queda así como blanquito. Unas áreas blanquitas. Y si le doy encima con este, vean eso. Como que saca, mueve el lápiz a una manera que no te quede lo blanquito de abajo. Para que el lápiz quede como que más, este... Como que llene más la imagen. Me gustó. O sea, este es lo que es el color blanquito. Pues bueno, por eso. Ahora voy a agarrar otros dos colores. Nada más para hacerlos diferentes. Y voy a intentar con este otro. Y voy a intentar con este que viene siendo el marcador. Este básicamente es lo mismo que este. Pero viene siendo el marcador. Bueno, tiene este lado grueso. Oh, wow, vean eso. Vean eso. Está padre. Pero como que cambió el color. Lo veo más morado. A ver. Sí, porque vean. Están los colores azul. Voy a poner de este también. Azul de este. Y luego voy a poner de este. Ahí está. Y lo voy a intentar con el otro lado. Porque del otro lado tiene así como puntilla de esta. Como que saca más el color. Entonces, sí. Saca más el color. Y bueno, sí. Llena más el área. Como que las áreas que quedarían normalmente blancas. Como que si las cubre. Es como funcionan estos. Entonces, este básicamente es. Este y este básicamente son lo mismo. Nada más que este es el marcador. Y este otro es en tipo lápiz. Y bueno, viene como les digo. El lápiz de este tipo. Para escribir imágenes. Viene el Neated Eraser. Y viene este. Ah, y bueno. Y el sacapuntas. Pero sí. Está muy bueno este set. Les digo. Normalmente cuesta 20 dólares. Yo lo agarré en 5. Porque lo agarré en oferta. Pero realmente. Pues sí vale la pena. Porque sobre todo por esto. Y este me encantó. Me encantó este borrador. Y pues este me va a servir muchísimo también. Para traerlo conmigo. Porque pues yo tengo el mío. Pero está más grande. Y pues este está del tamaño perfecto. Porque el que yo tengo. Es el sacapuntas. También es un poco más grande. Y pues este sería genial. Para llevar conmigo. Cuando vaya así. En alguna parte. Y traerlo en mi lapicera. Pero bueno mis hermosos. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya servido. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Chau.